No me dios sin su cana Accelerate, accelerate Yeah, mi saco tengo esta cortico Fue en el grima buscarmo digas a claro Pero como digo queda vivo Dice que en golebra entera la sate en cura Oh no, 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 ahora voy a progresar Ya no que voy a ir para adelante, preferamos a otro pecar Oh no, 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 ahora voy a progresar Ya no que voy a ir para adelante, preferamos a otro pecar Pisa mi quien da cubo, quien da lora guapo, ahora bota bozo Quien lo pisa a cabo, fecha y buraco, bañabo a ti en oraco No es parco, cuando sea vaciardo, me imagino que vico un problema de que viva para una vida, pero no sea nada, nada lo que sozá Desde encima se me atraí eso, uno también en el corazón No no está claro, para bailar el cubo, sin al fin de la isla vena Boso, boso, en ese algún tiempo por lo que digo por donde iba a buscar mucha verla caja Pero por di eso queda vivo, aquí he legendaryTY, la asa de encourage No, 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 ahora voy a progresar No quiero bailar en adelante, prefiero a otro pecar No, 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 ahora voy a progresar No quiero bailar en adelante, prefiero a otro pecar A mi bomba tumba, trajo duro cada día, sigo estrecho y peruta Queda pocas, me voy a desviar, mi barriguera me voy a entregar Me está capteco, leba, Manjale, en alguns estacos nada drá Dungar olis xílio en bocara, despejai volumadas, se ya pa, po, poca Te say me está drá, li sou, yo no también he de cura a su Na nota claba, by hell, cubo, sin a dikay, land a back, bo so, bo so Te say me está drá, li sou, yo no también he de cura a su Na nota claba, by hell, cubo, sin a dikay, land a back, bo so, bo so Y saco un tiempo de acortico, tú eres de arriba, buscamos ni que está claro Pero vos digo que está vivo, está ahí en golebra, tinta la frase en cura No, 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 ahora voy a progresar Ya no quiero bailar adelante, preferamos a otro pecar No, 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 ahora voy a progresar Ya no quiero bailar adelante, preferamos a otro pecar Ya no quiero bailar adelante, preferamos a otro pecar